Comencemos entonces nuestro estudio práctico y ultrarápido de programación neurolingüística. La PNL se sustenta en seis pilares básicos. El primero de estos pilares resulta ser uno mismo. ¿Cuál es tu estado emocional y cuáles son tus habilidades? Uno mismo es la parte más importante en la aplicación de la PNL. Uno es el centro de su propia experiencia. Si bien no existe una forma 100% garantizada para cambiar a los demás, uno sí puede cambiarse a sí mismo y con ello incidir sobre los demás. La PNL nos invita con este pilar a convertirnos en los únicos responsables de nuestra experiencia y a personarnos de nuestra propia vida apalancándonos en nuestros conocimientos y echando mano de nuestras habilidades. El segundo de estos pilares son las presuposiciones. Estas son simplemente los principios o afirmaciones que guían a la programación neurolingüística. Básicamente la PNL cuenta con un número de creencias que resultan muy convenientes de adoptar y practicar. Más adelante profundizaremos en cada una de estas presuposiciones, pero por ahora piensa en ellas como las reglas de la PNL. El tercer pilar de la programación neurolingüística lo compone el report, que es como se le reconoce en la terminología de la PNL a la habilidad de generar empatía y confianza. Este pilar hace énfasis en la calidad de nuestras relaciones. Ganamos raport o empatía con los demás cuando aprendemos a ver el mundo desde su perspectiva. Cuando uno logra ponerse en los zapatos del otro y ver desde su ventanita, podemos entender por qué es exactamente que las personas piensan como piensan y actúan como actúan. Piénselo así, cuando estamos en una discusión todos queremos imponer nuestro punto de vista. Cada parte involucrada en la discusión buscará la forma de que nos hagamos a su manera de ver el mundo y se defenderá contra toda posición opuesta. Pero, si en vez de insistir en nuestra posición, buscáramos comprender por qué la otra persona insiste en la suya preguntándole algo tan simple como, ¿qué es necesario para que yo pueda comprender mejor tu punto de vista? Entenderemos cuáles son aquellas cosas que le mueven a pensar y actuar así, y vaya que tendremos una ventaja. El report es fundamental para la buena comunicación. Quien tiene report logra conectar con los demás y por lo tanto ponerlos de su lado. La PNL provee mecanismos para generar report, el cual con el tiempo se convierte en confianza, y la confianza es la base de toda buena relación. El cuarto pilar son los logros, tener y alcanzar tus objetivos. Si uno no sabe para dónde va, menos vas a ver qué camino tomar. Pues bien, la PNL es enfática en cuanto a que debemos ser extremadamente claros al momento de definir lo que queremos para nosotros. Básicamente la PNL quiere que actuemos y pensemos siempre en pos de nuestros propósitos, y aquí es necesario diferenciar entre tres conceptos. Los objetivos, las tareas y los logros. Un objetivo es lo que queremos conseguir. Una tarea es lo que haremos para conseguirlo, y un logro es cuando lo hemos conseguido. Cuando uno piensa en términos de consecución de objetivos, tal y como lo promueve este pilar, es fundamental plantarse tres preguntas. La primera, ¿dónde estoy ahora? Reconocer la situación actual propia. La segunda, ¿dónde quiero estar? Reconocer qué situación es la que queremos, cuál es aquella experiencia que consideramos como óptima. Y tercero, ¿cómo puedo llegar de aquí allá? Plantear la estrategia que vamos a seguir utilizando los recursos que tenemos, o creando nuevos para poder apoyarnos en ellos. ¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo puedo llegar de aquí allá? Bien, el quinto pilar es la retroalimentación. Cuando quieres algo y estás trabajando por conseguirlo, ¿cómo vas a saber que lo estás obteniendo? Solo si existe una forma de saber que estás acercándote a lo que quieres u obteniendo no resultados, es que puedes entrar a actuar. ¿A qué le prestas atención y qué tan útil es la retroalimentación que recibes? ¿Cómo te estás informando de tus avances? Aquí juegan un papel fundamental nuestros sentidos, pues son ellos los que nos permiten interactuar con el mundo. Este quinto pilar básicamente nos invita a ser más conscientes a nivel sensorial y por lo tanto prestar más atención, sí, más atención a nuestros sentidos y emociones y la información que nos proporcionan. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Cómo son las cosas? ¿Esto te hace sentir mejor o peor? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Hay que prestar atención a nuestros sentidos y aprovecharlos, aprovecharlos siempre. Nunca estará de más sentir de más. Y finalmente el sexto pilar, la flexibilidad. Si lo que estás haciendo no está funcionando, entonces prueba otra cosa. Saber lo que uno quiere y buscar más formas para lograrlo no puede sino aumentar nuestra posibilidad de conseguirlo. Einstein alguna vez definió la locura como buscar obtener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. ¿Cómo no va a hacer eso el uno estar loco? En otras palabras, hacer lo mismo y desesperado obtener resultados diferentes. ¿A quién se le ocurre semejante tontería? La respuesta es a todos nosotros. ¿Cuántos insistimos en la testarudez por no querer si quiere ensayar algo diferente? ¿Y qué tal que funcionara? ¿Qué tal que al probarlo nos sorprendamos y si resulte? ¿Qué tal que uno descubra algo que por miedo, pereza o sencillamente falta de flexibilidad, termine produciendo un resultado increíble? Este sexto pilar es entonces una invitación a abrirse a las diferentes posibilidades, ponerlas en marcha, ver qué funciona y qué no, y probar otras cosas con el fin de mejorar siempre nuestros resultados. Estos son entonces los seis pilares de la PNL. Primero, uno mismo. Eres tu propio responsable y tus experiencias giran alrededor tuyo. Segundo, las presuposiciones, las guías y afirmaciones que fundamentan la PNL, que las vamos a ver a continuación. Tercero, la empatía o report. Aprender a observar y comprender a los demás con el fin de ver el mundo bajo su perspectiva, generar confianza y mejorar nuestra comunicación. Cuarto, tus objetivos y logros. ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres ir? ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? Quinto, retroalimentación. ¿Cómo sabes si estás obteniendo o no lo que quieres? Utiliza tus sentidos, despierta y presta mayor atención. Y finalmente, flexibilidad. Si lo que estoy haciendo no está dándome resultados, ¿qué más puedo hacer para que funcione? Y si algo está funcionando bien, ¿qué más puedo hacer para que funcione mejor? Que no quede la menor duda. Nuestro cerebro tiene todos los recursos para hacerle frente a cualquier situación. Y con un poco de PNL, vamos a proporcionarle algo de nitroglicerina pura a nuestra manera de pensar para potenciar nuestros resultados e incidir sobre el mundo que nos rodea para nuestro bien y el de los demás.